Te advierto que ya me he cansado Pero como te quiero también así te olvido Si no vas a cambiar dímelo ya que yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar todo lo que valgo Dime si es lo que te siento dímelo en este momento Para no perder mi tiempo Te advierto que yo decido el tiempo De ese amor que siento y hoy está en la mira Ya muerto todita mi paciencia por tu indiferencia Por tantas mentiras Si no vas a cambiar dímelo ya que yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar todo lo que valgo Dime si es lo que te siento dímelo en este momento Para no perder mi tiempo Dime si es lo que te siento dímelo ya que yo aquí me salgo Más información para ver mi tiempo Darme si es lo que te siento